su vida humana sin pecado en rescate por nosotros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en los versículos 30 al 31, dice la palabra del Señor, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Hizo muchas más señales, vuelve y recalca aquí el apóstol Juan, que Jesucristo hizo muchas cosas, muchas señales, muchos milagros. Dice, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De manera que nosotros sabemos que el Señor Jesucristo hizo muchas señales, hizo muchos milagros, hizo mucho bien a favor de la humanidad, pero los relatos que están en el Evangelio de Juan, hay alrededor de unos ocho milagros que se cuentan en el Evangelio de Juan, de muchos que el Señor hizo, pero estos se escogieron cuidadosamente para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo nosotros tengamos vida en su nombre. Para que haya un milagro, tiene que ocurrir que nosotros estemos enfrentando una situación en la cual no haya una respuesta puramente humana, en la cual los recursos humanos se hayan agotado de tal manera que nosotros demos cuenta que por la influencia del hombre o por los recursos del hombre no se va a poder obtener respuesta y se requiere la intervención divina. Entonces, para que haya un milagro, se requiere que haya una necesidad que uno no pueda solucionar por uno mismo, o por solamente la influencia de los hombres. Pero la gran ventaja del creyente es que el creyente sabe que todas las situaciones difíciles que él está enfrentando, nunca las enfrenta solo, pues Dios siempre está con él. Si algo tiene claro un creyente, es que nunca está solo, y eso es lo maravilloso de los hijos de Dios. Nosotros sabemos que aunque estemos enfrentando situaciones complicadas, situaciones difíciles, situaciones que se presentan, que nos ponen a veces en angustia, lo que nosotros debemos saber siempre es que no estamos solos. Y gracias a Dios por esa diferencia que tiene el creyente con el que no cree en Dios, las personas que no creen en Dios, los que no tienen a Dios, son personas que tienen que enfrentar dificultades terribles y angustias terribles solos. Pero nosotros sabemos que tenemos la mano de nuestro Dios, tenemos la mano del Poderoso con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está para respaldarnos. Dios no necesita la ayuda de nadie para realizar un milagro. Pero Dios sí permite que los seres humanos tengamos una parte en los milagros que Él hace. Dios quiere que nosotros actuemos con fe para Él glorificarse en medio de nosotros. Hay situaciones que se han presentado en nuestras vidas, que nosotros nos preguntamos por qué se han presentado situaciones tan difíciles, por qué nos han llegado situaciones complejas a nuestras vidas, por qué nos han llegado situaciones delicadas, por qué nosotros tenemos que estar atravesando por situaciones que son agobiantes muchas veces. Pero la palabra de Dios nos enseña que en todo Dios ha prometido glorificarse en medio de nuestras vidas. Aún en las situaciones difíciles, Dios las permite para glorificarse en medio de su pueblo. Así que cuando nosotros estemos atravesando una situación difícil o estemos inmersos en una situación complicada, lo que tenemos que pensar es más que en por qué estamos atravesando esta situación. Tenemos que estar pensando más bien es cómo Dios se va a glorificar en medio de esa situación difícil en la que nosotros nos encontramos porque Él ha prometido ayudarnos, Él ha prometido guiarnos, Él ha prometido fortalecernos en toda situación. Damos alabanza al Señor Jesús, damos alabanza al Señor. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 2, uno de los milagros seleccionados por Juan para quien nosotros creamos que Jesús es el Cristo, nos dice en Juan capítulo 2 que Jesús convirtió el agua en vino, el milagro de la conversión del agua en vino. La escritura dice en el versículo 2 que Jesús y sus discípulos fueron invitados a una fiesta de bodas en Cana de Galilea. Y si tú quieres que ocurra un milagro, debes invitar a Jesús a tu vida. Es importante que el Señor Jesús esté presente. Si tú deseas que ocurra un milagro maravilloso en tu vida, tú debes invitar al Señor Jesús a tu vida. Sí, tú debes que dejar que el Señor Jesús esté presente. Lo peor que tú puedes hacer en una situación difícil para ti es alejar al Señor Jesús de tu corazón. Tú debes dejar que el Señor Jesús se acerque a ti. Tú debes dejar que el Señor Jesús esté ahí para ayudarte. Dice la palabra del Señor que mientras estaban en la fiesta de bodas, María, la madre de Jesús, se preocupó porque a los organizadores de las bodas se les había acabado el vino. Cuando Jesús tomó la determinación de corresponder a la situación complicada a la que se estaban enfrentando los organizadores de esa fiesta de bodas, María le dijo a los que servían, Haced todo lo que os digere, como lo vemos en el versículo 5. Haced todo lo que os digere. Si nosotros queremos que ocurra un milagro portentoso en nuestras vidas, debemos hacer todo lo que Jesús nos diga que hagamos. Nosotros debemos creer a la palabra del Señor. Nosotros debemos creer en lo que Dios nos ha prometido. Debemos hacer todo lo que Él nos diga. Y dice la palabra del Señor que habían allí seis tinajas de piedra. El Señor Jesús pidió que la llenaran de agua. Y miren lo que dice ahí la palabra de Dios en el versículo 7. Dice que los sirvientes llenaron las tinajas de agua hasta arriba, hasta el borde. Es decir, ellos obedecieron a la palabra del Señor fielmente. Y su fe estaba siendo tan alta que no llenaron las tinajas hasta la mitad. No las llenaron en tres cuartos. No las llenaron solamente en una parte, sino que dice que ellos las llenaron hasta arriba, hasta arriba. Y entonces dice la palabra del Señor que Jesús les mandó que sacaran una parte del líquido y se lo llevaran al maestro Sala. Y ellos se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el líquido, llamó al esposo y le dijo, La parte de los hombres en este milagro, vemos nosotros, fue llenar las tinajas y extraer el líquido, pero solo Jesús podía convertir el agua que está conformada por hidrógeno y oxígeno, la podía convertir en vino que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Mientras el agua pertenece al reino mineral, el vino pertenece al reino vegetal. La escritura dice que tras este milagro, los discípulos creyeron en él. Nosotros no sabemos o no conocemos la situación por la cual el vino que había no era suficiente para esa fiesta. Podría ser que había escasez de recursos en el esposo que había invitado a los demás a la boda. Podría ser que era que no había suficiente vino en aquel momento y tuvieron solamente que utilizar el que había. El hecho es que había una necesidad. El hecho es que había una situación incómoda para la persona que había organizado la fiesta para el esposo. El hecho es que si el vino se acababa, él hubiera quedado absolutamente deshonrado. El esposo que había invitado a la boda. Pero lo cierto es que Jesús estaba ahí. Y lo cierto es que cuando el Señor Jesús está, hay abundancia de poder. Y hay abundancia de bendición para su pueblo. Por lo tanto, nosotros a veces estamos enfrentados a situaciones difíciles, pero nosotros tenemos que creer a la palabra del Señor. Y sabemos que hoy muchos de nosotros estamos enfrentando situaciones complicadas. Situaciones donde nosotros diríamos, es mejor no estarlas viviendo. Es mejor no estar pasando por estas situaciones. Señor, ¿por qué nos ha tocado vivir estas situaciones? ¿Por qué nos ha tocado vivir, Señor Jesús, estas angustias? Pero tú sabes, Señor, por qué nos ha tocado. Y también sabes cómo nos vas a sacar adelante. Y también sabes cómo nos vas a respaldar. Y también sabes cómo nos vas a bendecir. Y nosotros debemos creer en el Señor. Debemos creer en su palabra. Porque miren que a través de esta situación de escasez, Dios se glorificó. Jesús se glorificó al punto que la gente comenzó a creer en Él. Dice la palabra de Dios, sus discípulos creyeron en Él. Otro milagro mencionado en el Evangelio de Juan fue la sanidad del hijo de un noble, de un oficial del Rey. Como lo vemos en el Evangelio según Juan, en el capítulo 4, en los versículos del 43 al 54. Dice la palabra del Señor que cuando el noble oyó que Jesús había llegado a Galilea, vino a Él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Dice aquí la palabra del Señor que este hombre tenía un hijo muy enfermo. Al punto que ese hijo ya no había nada más sino esperar la muerte. Pero en ese momento apareció Jesús por Galilea, que era donde vivía aquel hombre. Y aquel hombre no se quedó quieto. Aquel hombre fue y le rogó al Señor y le dijo, Señor, sana a mi hijo que está a punto de morir. Por favor, ven a mi casa. Desciende a mi casa. Y ve y sana a mi hijo que se está muriendo. Y entonces dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo le oyó atentamente. Nosotros debemos rogar a Jesús para que Él haga milagros en nuestras vidas. A veces solemos pedir a otros que nos ayuden a orar. Y eso está muy bien. La palabra de Dios dice que nosotros debemos llevar la carga los unos de los otros. Debemos pedirle a nuestros hermanos que nos ayuden en oración por nuestras situaciones. Por nuestras dificultades. Y eso está muy bien. Pero lo que no está bien es que nosotros solamente le pidamos a los otros que oren. A los otros que intercedan por nosotros. Y nosotros quitarnos la carga y olvidarnos de que esa carga también es nuestra. La palabra de Dios dice que debemos correspondernos los unos a los otros. Que así como yo oro por su petición, usted también ora por la mía. Pero a veces pensamos que Dios tiene que respondernos cuando nosotros le ponemos la carga que es nuestra a otro. Y nos la quitamos y queremos que Dios nos responda cuando cada uno de nosotros también tiene que hacer su parte. Y este hombre fue y le rogó al Señor Jesús y le dijo, Señor, sana a mi hijo que se está muriendo. Sana a mi hijo que está muy enfermo. Dale a mi hijo la sanidad que él necesita. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo, si no vieres señales, no creeréis. Si no vieres señales, no creeréis. Esto demuestra que Dios nos enfrenta ante situaciones difíciles para llevarnos a creer y a acrecentar nuestra fe en Él. Por eso, cuando nosotros estamos pasando una situación difícil, como les decía hace un rato, en vez de estar pensando por qué estamos viviendo esta situación difícil, por qué estamos atravesando esta situación complicada, lo que debemos pensar es cómo es que Dios se va a glorificar en esta situación que me ha tocado enfrentar. Cómo es que Dios se va a glorificar en medio de esta crisis que yo estoy viviendo. Cómo es que Dios va a expresar su amor y su misericordia en medio de esta situación en la cual me encuentro inmerso. Porque Dios también permite ese tipo de situaciones para acrecentar nuestra fe, para formarnos como cristianos, para hacernos mejores hijos de Dios, para fortalecernos y hacernos maduros en la fe. Entonces el Señor Jesús, cuando le dijo eso, si tú no vieres las señales, no creeréis. Aquel hombre volvió nuevamente a rogar al Señor y le dijo, Señor, por favor, desciende antes que mi hijo muera. Como lo vemos en el versículo 49. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús dijo y se fue. Si nosotros queremos recibir milagros, debemos creer a la palabra de Dios. Porque dice aquí bien claro que el hombre creyó a la palabra que Jesús había dicho y se fue. Dice la palabra del Señor que cuando el hombre llegó a casa, a su casa, salieron los criados a recibirle y le dijeron, tu hijo vive, se ha recuperado. Él les preguntó a partir de qué horas su hijo se alivió y ellos le dijeron a tales horas. Entonces el hombre entendió que esa era la hora en la que Jesús había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa, dice la palabra del Señor. O sea que miren ustedes algo acá. Este hombre no creía en Jesús. Este hombre había oído de Jesús. Había oído que Jesús hacía milagros. Había oído que Jesús predicaba a palabra de Dios. Pero esa situación, que era una situación que tenían angustia a esa familia, terminó tornándose en una grande bendición al punto de que la escritura dice en el versículo 53, que todos los de la casa del noble creyeron en Jesús en aquel momento. O sea que estas situaciones se pueden presentar porque Dios quiere traer a más gente al reino de Dios. Porque Dios se quiere glorificar. Yo no sé cuál es la situación que tú estés enfrentando. Yo no sé cuál es la situación que tú estés atravesando. Yo no sé cuál es la situación que en este momento te está robando la alegría, la felicidad, que te está poniendo la angustia. Pero lo que quiero decirte es que tú tienes que saber que en medio de esta dificultad, Dios se va a glorificar grandemente. Dios se va a manifestar con poder sobre tu vida. Dios va a ayudar a que nuestra fe aumente. Y nos va a formar como mejores creyentes. Para que nosotros aprendamos a amar cada día más las cosas del Señor. Otro milagro mencionado en el Evangelio de Juan fue la sanidad del paralítico de Betesda. Que se encuentra en el capítulo número 5. Allí dice la palabra del Señor que alrededor de un estanque había muchos enfermos, ciegos, cojos e impedidos. Porque tras el movimiento del agua del estanque, el primero que se metiera quedaba sano. Había allí un paralítico que llevaba 38 años en esa condición de parálisis. Esto nos muestra aquí que no interesa cuánto tiempo tú lleves sufriendo una situación. Dios puede obrar en ti. Aunque había muchos enfermos, Jesús se interesó especialmente por ese hombre. Mucha gente estaba necesitada. Si nosotros vemos el mundo el día de hoy, hay mucha gente necesitada. Mucha gente tiene necesidades. Y Jesús no fue a donde todos los enfermos, sino dice que se interesó de manera especial en ese hombre paralítico. El Señor Jesús se interesó de una manera especial en este hombre paralítico. Para que ocurra un milagro, tú debes lograr que el Señor Jesús se interese en ti. Tú debes lograr llamar la atención del Señor Jesús. Tú debes hacer que el Señor Jesús se interese en ti. Tú debes ser una persona que atraiga la atención del Señor Jesucristo hacia tu vida. El Señor Jesucristo le dijo, ¿Quieres ser sano? Como vemos en el versículo 6. Uno puede estar necesitado, ¿sí? Pero puede estar conforme con la situación en la que se encuentra. Alguien puede estar enfrentando un problema, una dificultad. Pero puede estar tranquilo. Y bueno, la va a sobrellevar y no quiere salir de allí. Pero para que el Señor obre con poder, uno tiene que desear salir de esa situación. Por eso el Señor le dijo, ¿Quieres ser sano? Y entonces el hombre le dijo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que voy, otro se mete primero que yo. Él estaba confiando en que su situación iba a ser resuelta a partir de la ayuda humana. Porque dice, Señor, mire, yo sé que ocurren milagros. Pero lo que pasa es que yo no puedo, Señor. Mire, mis recursos, mis fuerzas, mis atributos, mis competencias. Señor, no me permiten lograr ese milagro. Yo no puedo caminar. Y cuando se agita el agua, entonces otro se mete primero que yo. Porque yo ni siquiera puedo caminar. No hay quien me pueda llevar, Señor. Me toca como arrastrarme. No sé cómo puedo hacer. Pero yo quiero salir de esta situación. Pero no encuentro la salida. Y los hombres que están a mi alrededor no me ayudan. Sí, no nadie me puede ayudar. Hoy puede ser que estemos atravesando una enfermedad. Puede ser que estemos enfrentando una crisis. Donde tú te pones a mirar y los hombres no te ayudan. No hay respuesta por parte de los hombres. No puedes tú mismo, por tus propias competencias, lograr ese milagro. Pero ahí está la voz de Dios que le dijo a este hombre, levántate, alza tu camilla y anda, como dice en el versículo 8. La parte del paralítico fue creer en la palabra del Señor Jesús y levantarse, tomar la camilla y andar. Pero el que hizo el milagro fue el Señor Jesús y luego este hombre anunció que Jesús fue el que lo sanó de su enfermedad. Hoy tú debes creer en el Señor, hoy tú debes llamar la atención de Jesús hacia ti. Porque hay mucha gente necesitada, si vamos a los hospitales vamos a ver muchos enfermos. Si vamos a los lugares donde son las agencias de trabajo vamos a ver que hay mucha gente pidiendo trabajo. Hay mucho desempleado por causa de esta pandemia. Si vamos a ver otras situaciones a las que nos enfrentamos, entonces hay muchas necesidades iguales. Pero tú debes lograr que el Señor Jesús se fije en ti. Que el Señor Jesús ponga su mirada en ti. Tú debes rogar al Señor y cuando Él te pregunte si tú quieres salir de esa situación, dile que sí. Que tú deseas, dile Señor, yo deseo que tú obres poderosamente en mi vida. ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál es la situación que tú atraviesas? Yo no lo sé. Pero Dios sí la sabe. Y Dios es misericordioso y fiel para ayudar a los que creen y claman y aman su nombre. Otro milagro maravilloso que dice en el Evangelio de Juan es que Jesús sanó a un hombre que había nacido ciego. Como lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 9 versículo 1. Un hombre que había nacido ciego. Y en aquel tiempo no solamente la gente tenía que llevar la carga de esa enfermedad, sino que además había una creencia que decía que si una persona había nacido ciega, era porque sus padres habían pecado o porque había pecado esa misma persona. O sea que además de llevar la carga de esa dificultad de ser ciego, de esa gran dificultad de ser ciego, entonces aparte de eso tenía que llevar con el estigma de la gente diciéndoles que los papás eran pecadores o que él mismo era un pecador. Que por esa causa se sentía impedido era porque habían pecado. Y entonces dicen que los discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y dice el Señor, No es que pecó este o sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Gloria al nombre del Señor Jesús. A veces vemos nosotros dificultades, vemos personas que han nacido impedidas, vemos personas que han nacido con una discapacidad, vemos personas que han nacido con dificultades. Y no es que éste haya nacido así porque pecaron sus padres o porque él haya pecado, sino que dice la palabra del Señor, esto ha ocurrido para que Dios se manifieste en él, para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué, Señor, a veces nosotros nos enfrentamos a la enfermedad? ¿Por qué, Señor, a veces nosotros nos enfrentamos ante circunstancias tan difíciles? ¿Por qué, Señor, permites que pasemos por situaciones tan duras, Dios mío, por qué permites? Y la palabra de Dios dice, es para que yo me manifieste poderosamente. Es para que yo me manifieste con poder sobre ustedes. Para que ustedes sepan que tienen un Dios poderoso. Para que ustedes sepan que tienen un Dios grande y maravilloso, que puede obrar a favor de ustedes, que nunca los ha dejado solos. El Dios que hizo los milagros ayer, es el mismo que está haciendo los milagros hoy. A veces nosotros pensamos y decimos, si hubiéramos tenido la oportunidad de verle, de tocarle, de estar con él, si hubiéramos tenido la oportunidad de estar ahí, frente a frente, cara a cara con él, le hubiéramos dicho, Señor, obra con poder, y él hubiera obrado a mi favor. Pero tenemos que tener presente que el Señor Jesús, hoy en día está tan cerca de nosotros, como lo estuvo con ellos. Porque su Espíritu Santo está en nuestras vidas. Porque su presencia está con nosotros. Y él ha prometido que él va a actuar, que él va a obrar. Nosotros tenemos que creer a su palabra. Nosotros tenemos que llenarnos de fe. Nosotros tenemos que llenarnos de valor. Nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Y tenemos que saber que en estas situaciones difíciles que enfrentamos, las estamos enfrentando, porque Dios se quiere glorificar en medio de nosotros. Señor Jesús, obra a favor de tu iglesia. Señor Jesús, obra a favor de tu pueblo. Señor Jesús, obra en cada hermano, en cada amigo que está escuchando esta palabra. Señor, obra con poder. Señor, aumenta la fe de tu pueblo. Aumenta la fe de tu iglesia, Señor. Porque para eso tú nos pones en situaciones difíciles. Para que aprendamos a confiar en ti. Para que nosotros no confiemos en nuestras fuerzas. Para que nosotros no confiemos en nuestras capacidades. Sino para que aprendamos a esperar en el Dios Todopoderoso. La palabra de Dios dice que este hombre estaba impedido, estaba discapacitado al punto de que no podía tener un trabajo digno y se sentaba a mendigar. Pero dice también la palabra del Señor que el Señor Jesús escupió en tierra e hizo lodo con su saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y dice la palabra del Señor que fue entonces y se lavó y regresó viendo. Dice la palabra del Señor. Regresó viendo. El Señor Jesucristo le ordenó al ciego que fuera a lavarse. El que iba a hacer la sanidad y el que la hace definitivamente es el Señor Jesús. Pero el hombre ciego tenía que hacer su parte en este milagro. Y él fue y obedeció a la palabra del Señor. Se lavó los ojos en el estanque de Siloé y regresó viendo. Fue tan perfecta la sanidad que hizo Dios. Que dice que la gente se maravilló y decían. Ese hombre se parece al ciego que mendigaba aquí. Pero él les dijo, yo soy ese hombre que era ciego. Como vemos en los versículos 8 y 9. Y entonces le preguntaron, ¿cómo es que tú fuiste sano? Y él le respondió que Jesús era el que lo había sanado. Los líderes religiosos judíos sintieron envidia. Y lo llamaron para interrogarle. Y le preguntaron, ¿cómo había sido sanado? Entonces él respondió. Y dijo que Jesús lo había sanado. Ellos le dijeron, ¿cómo te puede sanar Jesús? Si ese hombre es un pecador. Hoy en día hay gente que no está creyendo. Cuando alguien testifica de los milagros que Dios ha hecho en su vida. Tratan de darle otra explicación. Y cuando el creyente dice que Jesús fue el que obró. Ellos dicen, no, fue de otra manera que se obró. De la misma forma estos hombres estaban menospreciando al Señor Jesús. Y le dijeron, ¿cómo te puede sanar ese hombre? Si ese hombre es un pecador. Pero el ciego dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sí sé. Y es que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y luego les dijo, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Este hombre testificó del Señor Jesús, de su poder, de su gracia. Y Dios quiere que nosotros cuando recibamos milagros del Señor, también testifiquemos. Y también engrandezcamos su nombre. El hombre creyó, dice la palabra de Dios. Dicen que el hombre creyó que Jesús es el Hijo de Dios. O sea que este hombre recibió dos milagros impresionantes en ese mismo momento. Salió de su ceguera física, pero también salió de su ceguera espiritual. Porque pudo conocer que Jesús es el Hijo de Dios. La palabra de Dios dice en Marcos, en el capítulo número 16, versículos 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, que la palabra de Dios fue prometida para la iglesia en todos los tiempos. No solamente para la iglesia del tiempo de Jesús. Y no solamente para la iglesia en Colombia hace 50 o 40 o 30 años. Donde hemos visto que se han hablado de grandes portentos que Dios hizo en medio de nosotros. Sino que Dios ha prometido que ahora mismo Él también va a hacer milagros portentosos. Señales divinas. Y señales de poder. Hay gente diciendo que los milagros solamente fueron para ese tiempo de ayer. Pero la palabra de Dios nos muestra que todo el tiempo los milagros y las señales han seguido a la iglesia que predica la palabra de Dios. Cuando la iglesia predica la palabra del Señor. Cuando la iglesia cree con fe que hay un Dios que puede hacer milagros. Entonces los milagros se van a dar en medio nuestro. Pero si nosotros dejamos de predicar esta palabra. Y si dejamos de anunciar. Pues los milagros no se van a ver. Por lo tanto nosotros tenemos que llenarnos de valor. Y confiar en lo que dice la palabra de Dios. Debemos creer a la palabra del Señor. Debemos creer a lo que la Biblia enseña. La palabra de Dios dice. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? ¿Y quiere ser sano? Dice la Biblia en Santiago 5, 14 al 15. Entonces llame a los ancianos de la iglesia. Y oren por él. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados. Les serán perdonados. Hay gente que dice. Señor yo como te voy a pedir. Si yo he cometido pecados. ¿Cómo te voy a pedir Señor? Si estoy impedido. Porque mi vida no ha sido la mejor. Pero aquí dice la palabra del Señor. Que lo que tú tienes que hacer es creer. Y si tú hubieras cometido pecados. Te serán perdonados. Es decir. Lo que nosotros debemos hacer. Es creer con fe. Debemos llenarnos de fe. Lo que es imposible para los hombres. Es posible para Dios. A veces nosotros decimos. Si vamos a orar por si. De pronto ocurre. Porque así le pasa a los hombres. Los hombres somos así. A veces oramos. A ver si es que Dios va a orar. A ver qué pasa. A ver qué va a ocurrir. Y sin embargo Dios obra poderosamente. Aún a pesar de nuestra incredulidad. Pero nosotros debemos expedir a Dios. Ahora mismo que aumente nuestra fe. Señor aumenta la fe de tu iglesia. Yo le pido a los hermanos. Que están ahí escuchando. En sus casas. Roguemos al Señor. Diciendo Señor. Aumenta mi fe Señor. Yo quiero ver el milagro. Tuyo en mi vida Señor. Yo quiero ver tu milagro Señor. Sobre mi vida. Quiero ver obrando. Tu poder sanador. En medio de mi familiar. Señor Jesús. Obra con poder. Obra con poder Señor Jesús. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos a creer Señor. Creemos en ti. Esta iglesia se mueve por tu poder Señor. No por la influencia humana. Si se moviera por la influencia humana. No seríamos nada. Pero esta iglesia se mueve por el poder de Dios. Por el poder del Señor. Que está en medio de nosotros. Alabanzas al Señor. ¿Quieres tú ser salvo? ¿Quieres recibir el milagro de la salvación en tu vida? Entonces cree en el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor. Da el paso de fe. Tú de pronto estás en este momento diciendo. Pero es que me da mucho miedo. Que yo entre a la iglesia. Y luego desmaye y retroceda. Así no debes creer. Lo que tú debes pensar. Es que debes dar. Es que debes dar. El paso de fe. Es que debes dar. Ese paso de fe. Creyendo en el Señor Jesús. Dejando que sea el Señor. El que obre en tu vida. Cree en el Señor Jesús. Arrepiéntete. De tus pecados. Se bautizado en el nombre del Señor Jesús. Para el perdón de los pecados. Y busca la llenura del Espíritu Santo. Si nosotros queremos que mucha gente sea salva. Que nosotros deseamos que mucha gente pueda venir a la fe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que creer. Que Dios puede salvar a las gentes. Y tenemos que predicar la palabra de Dios con valor. Porque si nosotros no predicamos la palabra. Entonces tampoco la gente va a poder conocer el Evangelio. Pero nosotros debemos testificar. Debemos enseñar. Y debemos predicar la palabra de Dios todavía. Con todo valor. Con toda disposición. Porque todavía Dios tiene a gente para añadir a su pueblo. Y tú puedes abrir tu boca confiadamente. De que Dios te va a respaldar. De que Dios te va a ayudar. De que aunque a veces pareciera que estamos arando en una roca. Que es dura. De gente que parece que no le presta atención a la palabra de Dios. De todas maneras. Nosotros debemos seguir predicando la palabra de Dios. Porque una gota constante sobre una roca la quiebra. Y así Dios puede hacer grandes bendiciones. Puede traer grandes bendiciones. Y mucha gente al reino de Dios. Nosotros no sabemos en qué momento una de esas personas. Que parece un corazón duro. Y que es sin duda alguna un corazón duro. Puede ser ablandado por Dios. Por la palabra que nosotros prediquemos. De manera que nosotros no debemos dejar de predicar la palabra de Dios en ningún momento. Si tú deseas bendiciones financieras. Entonces la palabra de Dios dice que debes dar. Y os será dado. Dad y se os dará. Medida buena. Apretada. Remesida y rebosando. Darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís. Os volverán a medir. Dice Lucas 6.38. De manera que si nosotros queremos que Dios nos bendiga. Tenemos nosotros que dar también. Queremos bendiciones financieras. Queremos que Dios nos bendiga económicamente. Entonces debemos disponernos para dar y para ayudar a otros. Amén. Así dice la palabra del Señor. Dad y se os dará. Y debemos creer en el Señor. A veces nosotros. Pensamos que es por las capacidades humanas. Y decimos si tuviera una profesión. Si tuviera esto. Si tuviera aquello. Si hubiera nacido con estos padres. Y con esta madre. Pero como decía bien el hermano Alirio hace un rato. Nosotros no dependemos de los hombres. Nosotros dependemos del Señor. Nosotros dependemos de Dios. Dios nos va a bendecir. Si nosotros le clamamos a Él. Si nosotros esperamos en Él. Si nosotros confiamos en Él. Él nos va a bendecir abundantemente. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas. En el capítulo 11 versículos del 9 al 10. Dice. Y yo os digo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. O sea que nuestra parte es pedir. Es buscar. Es llamar. Es clamar. Y dice la escritura. Porque todo aquel que pide. Recibe. Y el que busca. Haya. Y al que llama. Se le abrirá. Y dice también en Filipenses. En el capítulo número 4. En el versículo 6. Dice. Por nada. Estéis afanosos. Miren esa palabra. De confianza y de poder en nuestro Dios. Por nada. Estéis afanosos. Pero nosotros. En realidad. Nos dejamos llevar. Muchas veces. Por los afanes. De nuestra situación difícil. Pero la palabra de Dios dice. Por nada. Estéis afanosos. Si no sean conocidas. Vuestras peticiones. Delante de Dios. En toda oración y ruego. Con acción. De gracias. O sea. Que no debemos estar afanosos. Si no poner nuestras peticiones. Delante de Dios. Yo en este momento. Quiero. Que hagamos una oración. Porque Dios. Es fiel para con nosotros. Vamos a pedirle. A nuestro Dios. Que el obre. Poderosamente. En esa situación difícil. Que estamos enfrentando. Porque la estamos enfrentando. Porque Dios. Se quiere glorificar. En nosotros. Dios. Nos ha dado. Unas batallas. Para pelear. Para que nosotros. Demostremos. Que somos verdaderamente. Soldados fieles. Del reino de Dios. Que no retrocedemos. Que no nos amedrentamos. Ante las situaciones difíciles. Que nos tocan vivir. Sino que estamos ahí. Para dar la batalla. Para demostrar. Que somos fuertes en Dios. Para demostrar. Que creemos. En Él. Que es el poderoso gigante. El general. De nuestro ejército. Y lo seguimos a Él. Y confiamos en la palabra. Que nos ha dado. Señor. Creemos en tu palabra. Padre Santo. Creemos que tú. Te vas a glorificar. En medio de tu pueblo. Mira Señor. Somos gente sencilla. Mira Señor. Somos gente normal. Mira Señor. Somos gente que no tiene. Mucha influencia. Pero confiamos en ti Señor. Esperamos en ti. Señor. Glorificate Señor. Señor. Manifiesta tu poder. Sobre tu pueblo. Dios mío. Señor. Manifiesta tu poder. Sobre tu iglesia. Yo no sé cuál es la situación. Que cada uno está enfrentando. Yo no sé cuál es la situación. Que cada uno ha tenido que vivir. Yo no sé cuál es la prueba. Que cada uno de nosotros. Ha tenido que atravesar. Algunas son más difíciles. Que otras. Pero todas son pruebas. Y todas nos afligen. Pero en Dios. Esperamos. Pero en Dios. Confiamos. En Dios. Haremos proezas. En Dios. Haremos grandes. Hazañas. En Dios. Veremos milagros. En el nombre de Jesús. Veremos portentos. Porque creemos. En el poderoso Dios. Creemos. En nuestro poderoso Señor. Creemos. En nuestro poderoso Salvador. Ciertamente. Dios es soberano. Y Él responde. Como quiere. Pero cada uno de nosotros. Tiene la responsabilidad. Tiene la obligación. De orar al Señor. Y pedirle. Que obre. Y que se glorifique. Como Él quiera glorificarse. Como Él quiera hacerlo. Como Él quiera manifestarse. Como Él quiera engrandecerse. En medio de nosotros. Y de hecho. Que lo hará. Dios desea engrandecerse. En medio de su pueblo. Dios desea engrandecerse. En medio de esta hermosa iglesia. De la Enea. En la ciudad de Manizales. Dios desea glorificarse. Dios desea mover su mano. Poderosa. Dios desea llenar con el Espíritu Santo. Dios desea salvar a mucha gente. Dios desea hacer muchos milagros. En medio de nosotros. Y tenemos que disponernos. Y decirle Señor. Yo creo a tu palabra. Señor. Y si me falta fe. Señor Jesús. Si es que tengo falta de fe. Aumenta mi fe. Señor. Dame fe. Dame confianza en ti. Señor. Que yo pueda creer en ti. Señor Jesucristo. Que tú te puedas glorificar. En medio de nosotros. Señor. Señor yo sé que tú eres el que hacen los milagros. Pero ciertamente los seres humanos. Tenemos también una parte. Que Dios quiere que nosotros hagamos. Para que los milagros. Se manifiesten en medio de nosotros. Digámosle Señor. Ayúdame a entender cuál es mi parte. En el milagro que tú quieres hacer. En medio de mi vida. En el milagro que tú quieres hacer. En mí. Porque cada vez que ocurre un milagro. Más gente cree en el evangelio. Las situaciones difíciles. Las situaciones complejas. Las situaciones. Que traen dificultades. Se presentan para que mucha más gente. Pueda venir al reino de Dios. Quizá tú estás orando por ese familiar. Que se ha apartado de la fe. Y pareciera que ya no hay esperanza. Porque se ha endurecido su corazón a la palabra. Y uno diga. Ya no puede venir al reino de Dios. Si humanamente no puede venir. Pero Dios puede hacer un milagro grande. Y nuestra responsabilidad. Es seguir orando. Seguir clamando por esa persona. Que no ha venido al Señor. Que se encuentra lejos de Él. Que se ha apartado de la presencia del Señor. Abramos ahora mismo nuestro corazón a Dios. Y clamemos poderosamente al Señor. Voy a invitar a nuestro hermano Alirio. Para que él haga esta oración de fe. En esta hora. En el nombre del Señor. Vamos entonces a orar en esta hora. Vamos a orar en esta hora. Vamos a hacer esta oración de poder. Vamos a orar. Cada uno de los hermanos. Que están allá en sus hogares. Les pido que elevemos. Nuestra voz al Señor. Les pido que elevemos nuestra voz a Dios. Señor Jesús. Señor Jesús. Dios mío. Tú sabes Señor. Por qué razón estamos viviendo. Lo que nos ha tocado vivir Señor. Tú sabes Señor. Por qué nos ha tocado vivir. Señor. Cada situación. Cada circunstancia. Dios mío. Pero te rogamos Señor Jesús. Que ahora mismo muevas tu mano Señor. Allá donde está nuestro hermano. Allá donde está nuestra hermana. Allá donde están tus hijos Señor. Clamándote. Señor. Obra. Señor. Hay situaciones que no conocen. Sino cada uno de los hermanos. Que están atravesando esa circunstancia. Que están atravesando esa situación. Señor. Obra con poder. Dios mío. Obra con poder. En tu nombre santo. Señor Jesús. Obra Señor con poder. Jesús. Obra Señor con poder. Nosotros creemos en tu palabra. Nosotros creemos en tu poder. Nosotros creemos en tus milagros. Nosotros creemos que tú obras todavía Señor. A favor de tu pueblo. Lo que sea tú obras a favor de nosotros. Porque para Dios no hay nada imposible. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Alabanzas al Señor. El Señor Jesucristo bendiga. Y guarde a todos los hermanos. Y a todos los amigos. Que han estado presentes. En esta escuela dominical. Que abramos el corazón. A Dios. Y que todavía sigamos. Confiando y esperando en Él. Bendiciones para todos. En el nombre del Señor Jesús.